Esta bolsa con su cartera está en esta mochila de tortuga Vamos a ver cómo se me ve Aeropostal en... Hoy es viernes Vámonos al CI ¿Lo quiero? Sí ¿Lo necesito? Sí ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí Hoy es viernes Chicos, chicas, el día de hoy vamos a hacer un outfit para una cita Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y YouTube Chiquillos, el día de hoy nos encontramos en el tianguis de Pórticos en Ensenada, Baja California Este tianguis se pone los jueves, sábados y domingos Les recomiendo venir en jueves, pero ustedes no van a ver este video hasta mañana Hoy vamos a hacer un outfit para una cita, pero un outfit que usaría O sea, no de que hay un vestido y unos tacones y ya No, porque realmente para una cita, pues no usaría un vestido, ni falda, ni así Así que pues vamos a ver qué armamos Llegamos tempranito Agarrarnos y empecemos Acompañame Ok, lo primero que quiero hacer es buscar el pantalón Siento que un pantalón como de vestir es muy prudente con tenis No voy a comprar tenis porque ya tengo muchos tenis Y aparte eso va a elevar mucho el precio del outfit Pero sí voy a usar unos tenis que de hecho se me olvidó dejarlos secando Bien padre Porque siento que es muy mi estilo, pantalón de vestir con tenis Este es large A ver Este, ¿qué marca es? O sea, no llevo ni un minuto aquí y ya me distraje Este siento que es deportivo Dice talla M, pero se siente mojado Me voy a meter acá No debí traerme botas, luego mido mucho más Y me siento muy alta Esta etiqueta ya es cero No pues Eso no me queda Este no dice Les voy a decir por qué no quiero falda O vestido Porque siento yo que en la primera cita Hay que taparnos lo más que se pueda Hay que dejar cosas a la imaginación para que me entiendan Pero Pues vamos a ver No me puedo poner tan delicada porque luego no voy a encontrar cosas De mi talla A ver Eso está muy pegado Muy pegado al cuerpo Quiero ropa Ay, quiero ropa aguada Aquí hay un pantalón Talla 6 Es de Shane Trae roto esta cosita Pero Eso sí se lo puedo arreglar Siento que de lo largo está bien Obviamente con tenis Va a estar un poquitito más largo Que pues la bota trae Ok Es gris Es un tono neutro Vamos a ver si no tiene manchas Porque es un pantalón que voy a volver a usar Creo Que me puede quedar bien Ok Ya teniendo el pantalón Lo demás Digo Estos dos puntos no Porque Si voy a usar algo gris Necesito meterle algo Colorido Fueron 70 el pantalón Y 120 de la Blusita deportiva Está esta blusita Pero es beige Y como los tenis son blancos A mí no me gusta combinar el blanco con beige A mucha gente sí le gusta A mí no Y está este topsito Ese sí me gusta Pero como con el pantalón Como que no Siento que es demasiado Ah Y Este case Es para el 13 Pro Max O sea para el mío Y La muchacha que vende el case Lo pintó a mano Entonces Está en 40 pesos Y me lo voy a llevar Porque Bad Bunny Ahí voy Ya sé Muchos van a decir Ay a mí no me gusta Pues a mí sí A mí sí me gusta Bad Bunny Así que Esta bolsa Con su cartera Está en 150 pesos Y está nueva O sea Llegó una señora A regatearla La muchacha Y yo Está muy barato O sea se les va a vender Porque se les va a vender Vamos a ver Cómo se me ve ¿Cuánto pantalón? Este de 30 Aeropostal En 40 pesos ¿Qué opinan? Me gustan cuando son cropped Igual se te ve bien Es que el color El color me encanta Este como Verde Hace que mis ojos Se vean más verdes Este pantalón Hubiera estado Increíble Pero está ya 25 Y yo soy 28 O sea no La blusita Esta me gusta Pero no encaja Tanto con el pantalón No he ni acompletado Mi outfit Pero ya encontré Más cosas Que me han gustado Esta cosmetiquera Miren Aquí puedes meter Tus brochitas Acá como que Polvitos y así Y este se expande Todavía Para meter el resto De tus cosas Y está en 60 pesos Y está nueva Y me la voy a llevar Obviamente Porque ya la mía Ya está bien fea Está esta mochila De tortuga En 150 pesos Si tuviera un hijo Trepadísimo Para el avión Ay que tal Objeto personal Como el que no Y ahí con todas mis cosas No ya me vi Ya algún día Algún día El pantalón Como con Este topsito Pero ocuparía Como un saquito arriba Con guinda me gusta Pero siento que no es Tan de esta temporada Y pues quiero Hacer un buen reto ¿Saben? O sea Retarme de verdad Si no Yo pude haber hecho El outfit Hace como media hora Pero Oh este está cool Oh este me gusta Es que lo puedes poner Arriba De Este me lo voy a llevar ¿Este en cuánto está? Este en 30 Super No me convence No me convence Con este la verdad Necesito algo naranja Algo así Algo cropped Algo naranja Ay tiene un vestido Muy bonito ahí Que no necesito Pero Está bonito Es L Pero Se ve chiquitito Está súper bonito Ay este que lindo Está también Es tan cool Yo necesito Una brusita ¿Cómo se llaman Estas cajas? Como de la comida china Bueno Está esta bolsa En 70 pesos Como de la comida china Está bien padre Muy asteric Para la chaviza Está esta Que me encanta Está muy linda Es para el 21 Pero siento Que esta se le puede ver mejor Porque Entre el beige Y el negro Se ve como un grisecito Y como que siento Que eso se le ve bien A este pantalón Y con tenis blancos Es como casual Un poco formal Como que siento Que se puede ver bien Porque no estoy encontrando Nada de colores Pero también está esta Que también siento Que se puede ver padre Pero es como café y blanco ¿Saben? Y yo quería algo Con estampado Lo dije hace rato Entonces siento que esta Y está en 60 Digo No tenemos como que Un límite No tenemos un presupuesto Limitado A ver ¿Esto qué es? Vamos a ver Es que quería algo verde Algo naranja Algo rojo O morado No sé Meterle un color O sea Puede verse bien Pero se me hace Muy sencillo O sea Yo no lo usaría Así normalmente A ver Lo voy a escarbar Aquí un poquito A ver qué más Encontramos Falda Sí ¿Qué es esto? Esto es deportivo Esto es shorts Esto no se le va a ver bien Y es que puedo usar algo negro Pero se me hace irme a lo seguro Creo que este y este Con los tenis blancos Puede ser Y este sí lo volvería a usar Es cropped Y siento que Siento que sí Ajá Entre más tapada Mejor Ya me quité El abrigo Porque tenía mucho calor Pero No estoy encontrando Una bolsa Quería una bolsita Algo así Como pues Como accesorio ¿No? Pero no encuentro Y hay mucha Mercancía repetida De la semana pasada Si han llegado Hasta este punto Del video Comenten Corazoncitos Azules Pues está esta Pero siento Como que Con el blanco Como que no Y está nueva Ah Es para guardar brochas Mmm Qué chido Bueno Ah Ok ¿Qué es? Estoy buscando Como unos aretes Y aquí es Son ligas Ando en busca De una bolsita Casi no Esto es para los dientes Chiquillos Pues No encontré Ninguna bolsa Que me gustara Que fuera bien Con el outfit Entonces Pero agarré Más cositas Para mí Entonces Les voy a enseñar Todo en la casa Porque pues Para que les enseñen En carros Y mejor les enseño En la casa ¿Saben cómo? Y bueno Vámonos para allá Y también Les voy a enseñar El outfit Entonces ya estamos En casita Y les quiero enseñar Mis compras Adicionales A lo del outfit Y ahorita Les muestro el outfit Primero Esta cosmetiquera Nueva Está súper padre Tiene donde poner Tus brochas Polvos Y el resto El maquillaje Me salió En 60 pesos Este Case Pintado A mano Me encanta Está súper bonito En 40 pesos Y también El pop socket Pintado a mano Está súper súper padre Este top deportivo Que de hecho Creo que está un poquito Húmedo Ahorita Lo voy a secar Un poquito En la secadora Este salió En 120 Y qué bueno Que lo compré Porque Soy mucho De andar En ropa deportiva Este me costó 30 Y Me la quiero poner Arriba De Ay Valió Que eso No trae la varilla Bueno No importa A ver cómo lo arreglo Solo trae la varilla De este lado Pero en este No Bueno Este me salió En 30 Y por último El chaleco Que me costó 40 pesitos De la marca Aeropostal Y ahora sí Vamos con El outfit Le agregué Accesorios Le agregué Bolsita Y les voy a mostrar Así se ve El outfit Ignoren La ropa Que tengo En esa silla Pero bueno Así se ve En vez de tenis Opté por botas Ya que estas Nunca las había usado Y las compré En marzo En Goodwill Así que Me salieron Como en 300 pesos O sea Como 15 dólares Algo así Así que dije Ah pues voy a aprovechar La oportunidad Y La bolsita Esta Me salió En 40 pesos En el tianguis Del exigido Chapultepec Como en diciembre Creo Más o menos Y Opté por Unos aretitos Ni plateados Ni dorados Sino algo más Neutro Porque la bolsa Tiene plateado Entonces Ajá Pero pueden meter Dorado o plateado Se ve bien Como sea Este es El outfit Díganme si les gusta Es algo que Si usaría Aunque les digo La verdad Prefiero tenis Pero Creo que está Lindo Este atuendo Muy bonito Muy coqueto No más que el pantalón Está hirviendo Para este clima No gracias Pero Si está Bueno Bonito Y barato Díganme De qué les gustaría Que fuera El siguiente outfit Para hacerlo Versión Tianguis Y es todo Por hoy Les mando Un beso Un abrazo Tengan mucho cuidado Y Bye Chiquillos Chiquillos